Revisión de la Vida Revisión de la Vida Revisión de la Vida Revisión de la Vida Un saludo especial ahí para Rogelio Avellano Pineda Allá en Seattle, Washington Espero que sí, desde allá nos están visitando Está muy infeliciente Claro, próximamente se va a ir a la venta Se llama Por Sin Fin La voz del Maestro Gonzalo No te va, no le cito, no le cito A fines de este mes Sale Disco del Grupo Caribe, en todas las islas sonrisa Ok, mi gente Si quieren abrazos, saluditos, peticiones Arríguense con confianza Estamos por resolverle esta tarde ¿Qué es lo que sí? Bueno, quiero saludar De parte de Fausto Flores Junior Para toda la raza Fausto Flores Junior Alias El Tito Para toda la raza De que ave O ácido De Los Ángeles Bueno, para él que nos va a filmar Salud para Cristo Cristo Martínez y amigos Los Ángeles Bueno, pues es un tema de Rosario Luis Que ya está bien Vamos a interpretar Se llama Amor Sin Fin 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 Esto se llama Amor Sin Fin Esto se llama Amor Sin Fin Amor Sin Fin ¡Gracias! ¡Gracias!